¡Ecos de la tradición! ¡Cumbre de la décima panameña! ¡De la provincia de Beragua! ¡Aquí está la piraña! ¡Salunciado! ¡Vamos, Borica! ¡Aquí está la piraña! ¡Vamos, Borica! ¡Aquí está la piraña! ¡Yo me voy mañana! ¡Aquí está la piraña! ¡Si hubiera quien inventara! ¡Si hubiera quien inventara! ¡Vacuna contra la muerte! ¡El pobre estuviera inerte! ¡Y el rico predominará! ¡Lógico sería muy cara! ¡No podría ser tan barata! ¡Y el rico sí tendría plata para poder conseguir la dosis que ha de vivir a la muerte que nos mata! ¡Vamos, Borica! ¡Vamos! ¡Vamos! Marzoto, Janín Fernández. Ella es la mujer bonita, ella es de harbor Evidencia Turquía María Grzu Himself María Grzu으면 ¡Gracias! Me duele ver la injusticia, me duele ver la injusticia Que siempre se cierne sobre el ser humano más pobre Que un bienestar no acaricia, cada vez que un día se inicia Va arrastrando su pobreza, por el camino tropieza En busca de su sustento, pero tal padecimiento a un rico no le interesó ¡Vamos! 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 La luz le niega por carecer de dinero Él es humano y primero Tiende el dolor, la dureza Él es humano y confiesa Que a veces antes se enferma Y mira la vida tierna Al rico no le interesa ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ay, que es la muerte no lo sé Que es la muerte no lo sé Será un virus, será un fantasma Nos lleva en tristeza plasma Y ni en la sombra se ve Yo me pregunto por qué Tantas mentes instruidas Que se afanan sin medida En la ciencia escudriñar Aún no han podido inventar El elixir de la vida Así es, alucinante Inspírense Guitarras españolas de mi patria Y no han podido inventar Eso es para que lo escuchéis Y si lindas Jamin Fernández Y olivari César Fox ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Oh, oh, 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 oh! Si se lograra mañana Si se lograra mañana De estar los años en premura Y encontrarían la cura Contra esas rugas y canas Sería frase más lozana Y el rico que es en el mero Siempre llegaría primero Porque la salud comprara Y un pobre no lo lograra Por carecer de dinero ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Amin! ¡Viva, y salga! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Viva, y salga! ¡Viva, y salga! ¡Viva, y salga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!